Estamos haciendo un programa de seguimiento a lo que ha sido el proceso de capacitación de Juventud Andina, específicamente en el marco del programa Jóvenes Liderazgos de Ande, que hoy llega a su última jornada de capacitación, es decir, a la tercera sesión de trabajo que hemos estructurado para este año 2018, iniciando primero con una sesión sobre el trabajo gremial de Ande, así como la historia del sindicalismo, la segunda jornada enfocada en temas legales y de comunicación, y ahora esta tercera sesión que comienza el día de hoy viernes con una introducción a temas económicos y finaliza el día de mañana sábado con un taller de análisis de medios de comunicación y opinión pública, que también es importante posicionar ese tema entre nuestra población. Bueno, actualmente estamos acá a mi derecha, están los compañeros llevando la capacitación en economía con el señor Mario de Bandas, representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costallocense del Seguro Social. Hemos iniciado alrededor de las ocho de la mañana, ya con esta jornada de trabajo, esperamos terminar alrededor de las tres de la tarde, porque así es como han sido nuestras sesiones, han sido jornadas de trabajo de todo un día, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, bueno, de ahí, aportando demasiado, participando, porque no se trata solo de quedarse ahí sentado y escuchando. De hecho, han sido sesiones muy dinámicas, muy activas y bueno, que esperamos seguir con esa misma lógica, con esa misma dinámica para el día de mañana, que como mencioné, estaríamos concluyendo propiamente con Jóvenes Liderazgos de Andes 2018, lo que implica la graduación de la segunda generación de liderazgos jóvenes de Andes. Esto no significa que el trabajo con ellos finalice el día de mañana, o sea, finaliza la etapa de capacitación, pero además vienen otras actividades, tenemos que conmemorar el Día Internacional de la Juventud, vamos a realizar otro tipo de actividades más de tipo convivencia, recreación, también para tener un espacio para compartir, para discutir la experiencia que fue este proceso de capacitación, que ha sido, es como la parte más dura, es donde usted de verdad tiene que esforzarse realmente, pero bueno, después viene esta otra etapa donde usted ya tiene un espacio de mayor tranquilidad para reflexionar lo que pudo aprender, lo que pudo aportar y también, bueno, para aportar ideas, propuestas, de manera que la generación 3, que vendrá en el 2019, cuente con todavía mejores condiciones que las que ellos pudieron tener, que logremos actualizar el programa, el programa de formación para que sea, ojalá todavía más atinente de acuerdo a las recomendaciones que los compañeros nos den, porque esto es un proceso continuo de cambio, de crecimiento, de transformación y así es como lo hemos venido trabajando desde un inicio. Para que no me escuchen solo a mí, vamos a tener también a dos compañeros y dos compañeras que actualmente, como les mencioné, están allá adentro en el salón capacitándose, les voy a pedir a ellos que vengan un momento para que también hablen con ustedes sobre lo que ha sido esta bella experiencia. Formo parte de la Comisión Especial de Juventud Andina, también he llevado el curso de Jóvenes Liderazgos del Ande, el cual ha sido de sumo provecho en todas estas sesiones que hemos tenido. Ya finalizamos con la parte de Economía y con Análisis de Medios de Comunicación, los cuales son de sumo enriquecimiento en un proceso laboral y profesional que llevamos como docente. Incentivo, además, docentes, jóvenes especialmente, para que estos tipos de cursos los lleven, ya que son de sumo provecho, de enriquecimiento, nos hacen mirar con ojos diferentes las situaciones por las cuales está pasando el país, especialmente hasta qué punto nosotros, los docentes, nos vemos afectados o beneficiados de los mismos. Son de gran enriquecimiento, de sumo aprovechamiento, conocemos diferentes realidades, diferentes perspectivas, desde el área que estamos nosotros y las realidades que comparten otros compañeros a lo largo y ancho del país. Estoy formando parte de lo que es esta capacitación genial de Ande Juventud. Me ha parecido una experiencia increíble. La verdad, aquí uno aprende a cómo informarse, prepararse realmente contra diferentes situaciones de nuestro ámbito laboral. Por ejemplo, en mi colegio no existía una filial. Gracias a la primera capacitación de asuntos laborales y gremiales que nos dieron acá, me informé cómo se puede crear. He sido parte del proceso y ahora estamos siendo parte incluso del proceso fundador de la filial de nuestra institución. Aquí nos dan preparado de diferentes temas súper importantes. Por ejemplo, el día de hoy estamos con un asunto de economía. Entonces, todo esto nos ayuda a crecer. Es una experiencia increíble. Conocemos gente de toda área del país donde juntos nos informamos, nos luchamos para poder hacer un mejor futuro en este país, para que el gremio de nosotros crezca y se fortalezca sin mentiras y transparencia. Es una experiencia que le recomiendo a cualquiera que se una a la Ande, si no es ya partidario de esta gran institución y si lo es, que busque el medio para que se una a esta capacitación de líderes sindicales. Quería comentarles un poco de mi experiencia en Jóvenes Líderes del Ande. Bueno, mi incorporación aquí a el Ande ha sido a través de este curso. Ha sido una experiencia muy gratificante porque hemos aprendido muchas cosas en la parte jurídica y en la parte económica que no teníamos concientización sobre esto y que nos ayuda a progresar a nivel profesional y sindical. También invito a todos ustedes a participar en este tipo de experiencias que nos hace crecer como profesionales y que nos permite estar más empapados de la realidad costarricense. Comentarles a grandes rasgos que todo lo que son estas capacitaciones son formativas y más del hecho de formativo es crear una necesidad para conocer de diversos temas de actualidad en nuestro ejercer profesional y ya en lo que va a ser la vida sindical. Son muy provechosos. Lo que fue mi experiencia y contacto inicial fue a través de lo que es el Congreso y sí, hay que destacar que es muy, muy provechoso para nuestro ejercicio tanto profesional, poder hablar de temas ya con propiedad y conocer más de lo que es Ande y de todo eso que nos puede dar Andy y sobre todo a nosotros como juventud y esa juventud que va en proyección hacia todo lo que puede llevar a nuestro país. Es muy importante que conozcamos la realidad nacional, saber por dónde nos podemos mover y tener esa perspectiva de lo que es en sí el país. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a compañeros y compañeras de todo el país expresar aquello que han aprendido, que les ha motivado y cómo se han involucrado en Ande a partir de la experiencia de juventud andina y en particular del programa Jóvenes Liderazgos de Ande. Es que precisamente así es como funciona. Esto es una puerta para jóvenes que tienen alguna inquietud social, alguna inquietud con respecto al sindicato como para que puedan tener un espacio propio, dónde formarse, dónde prepararse, dónde compartir con otros iguales a ellos y así lograr lo que hemos escuchado el día de hoy, como por ejemplo un compañero en la zona de Guásimo que a partir de una de las capacitaciones comenzó a formar ya su propia filial en esta zona. Igualmente como experiencia relevante que podríamos señalar, está que la gran mayoría de las y los compañeros que vinieron a la primera capacitación en el mes de marzo para las asambleas de abril ya estaban aspirando y ocupando puestos de representación en sus respectivas filiales. Este es un hecho que no podemos dejar pasar por alto porque nos indica que efectivamente el programa de capacitación que efectivamente el programa de capacitación está teniendo resultados, está dando los frutos esperados, estamos dotando a la ANDE de manos y mentes jóvenes que están contribuyendo a sus filiales y no desde la inexperiencia y no desde el desconocimiento, sino desde una nueva visión de mundo, desde una perspectiva ya formada con una formación, una capacitación y un conocimiento especializado a partir de los diferentes temas y temas y temáticas que hemos venido abordando acá en estos talleres de capacitación. Bueno, agradecer a la gente que ha estado muy pendiente del seguimiento del programa Jóvenes Liderazgos de ANDE, agradecer sobre todo al directorio de ANDE, a la EGA, a la Fiscalía General por el apoyo que todos ellos han brindado a Juventud Andina para que este proceso sea posible, para que estos jóvenes estén hoy acá y para que estas filiales estén ya viendo y disfrutando de los frutos de la formación de Jóvenes Liderazgos en ANDE. Para las personas que tal vez no lo saben y para que tampoco se queden con esa espinita, informarles que el proceso de Jóvenes Liderazgos de ANDE es permanente, es decir, estos compañeros son la segunda generación en este presente año 2018, es decir, que tuvimos una primera generación en el 2017 y que tendremos por ende una tercera generación en el 2019 y en adelante así año tras año, obviamente siempre transformándose, siempre tomando las mejores recomendaciones para mejorar y siempre construyendo cosas nuevas e innovadoras. De manera que yo quisiera invitar a toda la afiliación andina menor de 35 años a que participe desde ya en el grupo, en los grupos de Juventud Andina, para que puedan formar parte del proceso Jóvenes Liderazgos de ANDE 2019. ¿Cómo incorporarse a Juventud Andina? Pues es muy sencillo, nosotros tenemos diferentes grupos de WhatsApp a nivel nacional y ustedes pueden formar parte de ellos, sencillamente envíeme, me pueden enviar un WhatsApp con su nombre completo, número de cédula y la palabra Juventud con esa información. Yo verifico que efectivamente sea una persona afiliada a la ANDE y además, por la palabra Juventud, que usted esté interesado en el tema o interesada. De manera que yo le estaría incorporando ya al Grupo Nacional de Juventud Andina para que usted pueda ir compartiendo experiencias, consultas, toda clase de aportes que usted pueda hacer con los demás compañeros de todo el país, de verdad se los recomiendo, es un excelente espacio para aclarar dudas, para conseguir apoyos en diferentes áreas que a veces lo ocupamos, porque hay situaciones que me están pasando hoy y que tal vez yo no sé cómo enfrentarlo, pero que un compañero ya lo pasó el año pasado y ya lo resolvió. Entonces, basta con que yo diga cuál fue mi experiencia, qué es lo que estoy pasando, qué necesito, como para que alguien más me pueda colaborar. Igualmente, ahí tengo en este grupo información de primera mano sobre todo lo que pasa a nivel nacional, a nivel gremial, los comunicados de ANDE, directamente la posición de ANDE sobre los diversos temas, convocatorias, actividades importantes de la organización, convocatorias, actividades propiamente de la juventud andina. O sea, ese es el espacio para que podamos informarnos y absorber toda esta información y estar al pendiente del curso de juventud andina y, por ende, como les mencioné, involucrarnos en el proceso Jóvenes Liderazgos de ANDE 2019. El número de WhatsApp donde deben enviar el mensaje es el 86-7159-22, 86-7159-22, nombre completo, número de cédula y la palabra juventud. A las personas que nos han sintonizado y han estado dándole seguimiento a los programas de juventud andina, agradecerles por el tiempo, por la oportunidad de escucharnos, por su fidelidad con la organización y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.